¿Qué opinión tenemos de la Xtrel? ¿Le podemos recomendar algún lugar para comprar llantas de refacción? Pues yo creo que estas tiendas especializadas, o estos centros de distribuidores especializados en neumáticos, ¿no? Bueno, hay dos cuestiones, si fue robado puede ir a la fiscalía, donde le pueden entregar su llanta de refacción, ahí quiere buscarla, y otra, pues bueno, no más que el 5 de febrero, también ahí puedes encontrar una refacción. Sí, y no necesariamente tienen que ser robados, hay distribuidores de otras partes, hay oficiales, y que tienen también mejores precios. También, bueno, Daniel Gutiérrez quisiera preguntar, ¿por qué limitan la verificación vehicular al número de placa? Él afinó su vehículo como era dos meses antes de la fecha que le tocaba, y no le dieron calcomanía, y ya no regresó a verificar. Pero puede regresar, mira lo que comentábamos ahorita, si es un vehículo de uso particular, puede llevarlo a verificar y le dan su calcomanía, aunque no esté en el mes. Aunque ya se le haya pasado el mes, nada más no le pueden dar un año adelantado. Claro que sí, al mismo taller que acudió, le hicieron ese servicio, tiene el derecho de que le den su calcomanía de verificación. Y bien, aquí nos comenta Manuel Dizel, llevó a verificar su auto hace dos meses, y no le quisieron dar el holograma porque la placa todavía no le tocaba. Esto sí es lo que hemos platicado, ¿no? No puedes adelantar, o sea, no puedo llevarlo desde ahorita, pero sí lo puedo llevar atrasado. Es decir, si ya pasó tu número de placa, lo puedes llevar y te lo dan atrasado. Luis Morales, ¿habrá que exigir a los dueños de autobuses, caminos urbanos de carga, motociclistas, la afinación y verificación? Contaminen también demasiado, sí, bueno, es de ley para todos, ¿no? O sea, para todos los tipos de transporte, sin embargo, bueno. Excepto las motos, las motos no estaban contempladas. Y fíjate, y bueno, pues también yo creo que, digo, ya había que sentar. ¿Por qué ese, Salud? Pero a lo mejor una dedicación como tal, pero sí, yo he visto muchos motos que van dejando la estela. Sí, pero ya quedan muy pocas, ¿eh? Las de dos tiempos eran las que hacían esta contaminación severa del hulo blanco que dejaban. Pero ya generalmente las de cuatro tiempos, pues ya no contaminan mucho. Además, pues lo que, no, bueno, sí, es que sí tienen razón. Hay algunas que sí contaminan, inclusive de la policía, que sí, sí vemos que sacan mucho humo. Pero sí, o sea, de alguna manera las motos no contaminan tanto. Sí, pues ahí sería visualmente nada más la contaminación. Porque en realidad, si tú mides los hidrocarburos y monóxido, todo lo que van arrojando, es mucho menos. También en las opiniones, este, a veces se ve uno y piensa que uno es la contaminación. Exacto. La contaminación no huele ni se ve, y es lo que te mata. O por ejemplo los diésel, ¿no? De repente, un diésel de repente saca un vinagro y me dice, está contaminado. Y, pues, así funciona el diésel, obviamente, digo, no es el, no te vas a poner a respirarlo, pero es normal. Se ve la cantidad de polvo y no de contaminantes, así como serían los hidrocarburos, los monóxidos, los dióxidos, sí. Ah, la verdad es que en la actualidad no debería ni el diésel, ¿eh? Sí. Porque la tecnología ha avanzado tanto que ha hecho que, a inhibir todo eso. Pero, ¿qué vamos? Hay quienes sí andan contaminando vehículos, por ejemplo, diésel muy modernos, que sí contaminan, pero es porque andan fallando. Ahora, también lo platicamos, la calidad de los combustibles. Las marcas, por ejemplo, muchas no se atreven a traer vehículos diésel porque el diésel no es de la calidad que requieren. Los Peugeot, por ejemplo, tienen que poner un aditamento cada cierto tiempo para que puedan funcionar los motores diésel, ¿no? Entonces, bueno, es parte del por qué no funciona. Pero, les comentaba, si entran los talleres de verificación, ¿cuáles son los...? El principal cambio es que ustedes, aparte del cobro de la financiación, o sea, los talleres, aparte del cobro de la financiación normal, y ustedes incluyen ya la verificación gratuita, si entran los talleres de verificación, ¿estos van a tener un cobro adicional? A ver, mira, queremos ser muy claros en ese aspecto. El programa actual vigente es lo que ahorita, lo que hacemos todos los talleres acreditados, pero en mesas de trabajo con SEMADET se nos informó sobre una nueva convocatoria para un nuevo programa, no reconfiguración y no rediseño, un nuevo programa. Ok. Que sería muy parecido o similar a la Ciudad de México, Verificentros, o centros de verificación, no ponganle el nombre que quieran, pero es lo mismo. En esas mesas de trabajo, lo que se aproxima con la norma 047-2014 es la instalación del dinamómetro para las pruebas ya de verificación. Ok. Esto va a hacer un impacto económico al ciudadano. Si ahorita te regalan el holograma en la afinación, o te cuesta 250 llevar a verificar tu auto, con los famosos centros de verificación o Verificentros te van a costar entre 500 y 600 pesos, nada más el ir a verificar tu auto. Y lo comentaba, puede ser hasta dos veces por año, ¿no? De hecho, si es igual a la Ciudad de México, son dos veces por año. Entonces, estamos hablando de 1,200 pesos al año nada más por verificar tu auto, incluyendo los 2015, todos los carros parejitos. Eso es porque tú preguntabas hace rato, el 2015, el 2015, y se le da una vigencia de dos años en su holograma. Ok. Ellos podrían volver a verificar hasta el 2017 con este sistema. Jaime, pues, digo, antes de que se nos termine el tiempo, seguramente los tendremos de vuelta en autoestereo para seguir platicando con más tiempo de lo que es la afinación, la verificación y todo lo que tenemos que cumplir nosotros como ciudadanos. Pero, Jaime, Ricardo y Antonio, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? Cada uno tiene... Tenemos una página en el Facebook que se llama Talleres Acreditados Independientes con Minúsculas, que está abierto al público, y ahí podemos, si tienen alguna duda, contestarles en relación al programa de afinación o de verificación. Y cuando quieran, podemos venir con mucho gusto. Claro, seguramente los tendremos de nuevo próximamente. El tiempo ya se nos está por acabar. Eder, muchísimas gracias, como todos los sábados. Gracias, gracias. Y los miércoles también escucharlos, y nosotros, entre semana, de 3 y media a 4 de la tarde. Sigan con la programación de Zona 3, que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias!